hola amigos acá estamos con un nuevo let's play en esta ocasión traemos Super Mario Bros un hack room que se llama Super Mario Bros 3 Fan Edition así que espero que sea una grandísima serie estar muy entretenido espero que el juego no sea muy difícil y juguemos simplemente estará viendo cuáles eran los comandos para hacer save state quiero jugarlo sin save state pero como tengo cuatro vías voy a hacer save state una vez que pasen las etapas no 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 ¡Vamos, llega! Vamos a hacer un reset, como era la primera etapa Vamos a hacer un save state, para no volver ahí Y vamos Vamos a ir un poquito más rápido Excelente Vamos a ir un poquito más rápido Vamos a la etapa número uno No estuvo mayormente difícil Un save state, para partir de ahí si muero Etapa dos Bien, florcita Wow Wow ¿Cómo llego allá arriba? Entre medio de las balas, pienso Qué nervio Me da siempre Tengo que hacer eso, pero voy a llegar al otro lado Bien, bien, bien Me imagino que tenga que hacer lo mismo No Oh, una ojita Ah, una ojita Ah, una ojita Eh... Bien, bien, bien Bien, bien, bien No Oh, damn Oh, no ¡Suscríbete al canal! 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 ya me da miedo, bueno, no le tengo confensa hidden blood no lo sabía no, pero come tan 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Ahora no pierdas! ¡Bien amigos! ¡Pudimos hacerlo! ¿Cuánto llevo? ¡Ugh! ¡13 minutos! ¡Suscríbete! ¡Vamos a dejar el video hasta acá amigos! ¡Vamos a dejar el video hasta el largo! Y yo creo que todo está por video No sé En... Save state Y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!